Hoy vamos a cocinar turrón de queso camembert y frutos secos. Es un aperitivo ideal para estas navidades y la cara de nuestros invitados seguro que es un poema. Os dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a usar son 240 gramos de queso camembert, 60 gramos de queso crema, 50 mililitros de nata, 50 gramos de nueces, 50 gramos de pistachos y 30 gramos de piñones. Los frutos secos mejor que sean naturales, sin freír y que no lleven nada de sal. Lo primero que vamos a hacer es rallar un poco la pelusilla del queso camembert. No mucho, un poquillo para quitar así la más gruesa. Ahora en un cazo o en una olla pequeña ponemos el queso camembert en trocitos. Agregamos la nata y el queso crema. Ponemos a fuego medio bajo porque no queremos que hierva. Cuando el queso empiece a derretirse pasamos la batidora para conseguir que la mezcla sea más fina. Quedará más o menos una cosa así. Lo ideal para poner el turrón es un molde de silicona ya que es mucho más fácil desmoldar. Pero si no tienes como yo, no te preocupes. En el molde que lijas pones un poquito de papel transparente y esto nos ayudará a desmoldarlo con facilidad. Así estoy haciéndolo yo. En este momento nuestra mezcla ya está totalmente caliente, hecha humo y no llega a hervir. No queremos que hierva, por eso la sacamos del fuego. Yo la voy a poner sobre una rejilla mientras agrego todos los cintos secos. Una vez que los tengo agregados, remuevo para que se mezcle todo. Y en este momento vamos a ponerlo ya en nuestro molde. Cuando tengamos el molde lleno, tratamos de alisarlo lo máximo posible por encima. Así daremos una apariencia lo más parecida al turrón de verdad. Llegados a este punto, lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente para poder disfrutar de él. Yo lo he desmoldado aún en caliente y sorprendentemente ha salido muy bien del molde. Así como veis. Sí que es verdad que a la hora de cortarlo estaba muy blando y los frutos secos aún no se habían integrado muy bien con el queso. Pero del que nos sobró para el día siguiente ya se cortaba perfectamente. Os pongo fotos del primer día cuando lo cortamos y unas fotos del segundo día que es cuando más se parece a un turrón de verdad. Y nada, hasta aquí esta receta. Espero que os haya gustado y que sorprendáis a vuestros invitados con este aperitivo. Suscríbete que es gratis y activa la campanita para recibir el aviso de nuevas recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.